El vino en un barco, de nombre extranjero, lo encontré en el puerto, un anochecer, cuando el blanco faro, sobre los peleros, su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante una coma de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Y mira mi brazo tatuado con ese nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado. En cambio yo no la olvidé. Y para siempre voy marcado con ese nombre de mujer. Y para siempre voy marcado con ese nombre de mujer. La copla también es muy mestiza. Sí. Porque claro... Yo no la había escuchado nunca entera. La copla viene del cuplé y Concha Piquer era una de las creadoras de la copla y digamos así que era como, salvando las distancias, el reggaetón de la época. Era la música mainstream del momento y ella hacía como variaciones en esos estilos. No solamente era zambra o tango o puliría. Ha empezado de copla y luego de repente era un tango. Sí, sí. Pero muy complicada de cantar, Diana. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Es un tatuaje que además ha sido versionada por las grandes. Es lo que es el texto, ¿no? Sí. Es un hombre tatuado... ¿Hace unos años que murió Concha Piquero o no? Concha creo que fue del 81 o el 82, creo. Creo. ¿Tú la conociste? Yo sí. Ah, sí, yo no la conocí nunca. Yo la conocí. La conocí porque además es que resulta que su hermana era amiga de mi madre, Carmen Piquer. Ah. Y de hecho, yo cuando era pequeñita, yo tenía una casa en Torrelodones. Cuando era muy pequeñita, o sea, yo creo que debía de tener como 6 años o por ahí. Fuimos a la casa de la hermana donde estaba ella también y estaba Concha, que fue cuando yo la conocí. Y claro, para mí aquello era como ir a visitar el monumento del escorial, tontero. Y entonces yo llegué. Y me acuerdo perfectamente porque fui con mi hermano Carlos, que era el que estaba encima de mí. Estaba un sobrinito de ella y me caí a la piscina. ¿Y te caíste a la piscina? Vestida. Y ellos estaban en el salón porque yo como no paraba, porque yo no me podía estar quieta, andaba por el borde correteando, me caí a la piscina. Y desde el salón vieron unos pelillos que salían por allí y entonces dijeron, la niña, la niña, la niña, la niña. La niña estaba en el fondo y mi hermano se tiró vestido para sacarme. Cate, la historia que te acabo de contar. En la casa. En la casa de doña Conchopite. ¡Guau! Vamos, que no se cayó en cualquier piscina. Y yo estaba en el agua. A mí me habían dicho que siempre había que estar así. Y yo estaba así. Cuando me sacaron vestida, yo estaba... Me tiré así dos o tres meses. Eso fue como caer en la marmita de la canción. Yo creo que fue la marmita, la marmita de Astérix. Salió con esa voz también, Paloma. Oye, y tú decías también Gracia Montes, a ver, para que yo... Culturizarme a mí. Gracia Montes que... ¿Tú sabes alguna cosa de las que cantaba ella? Sí, además hay un precioso poema de la soledad. Y bueno, Gracia Montes seguro que nos está viendo. Gracias. Te adoro también. Otra de las voces más bonitas que tenemos en este país. De las más personales de la copia. Gracia, me están aficionando, hija. Me están aficionando. Perdona la minicultura coplística. Pero pienso aprender. Tienes que poner al día de la copia, Bertín, que es muy importante. Pues, para vosotros. Poema de la soledad. Soledad. Soledad del río. Soledad. Soledad. Tu brazo oscuro buscando los míos. Soledad. Soledad del agua. Soledad. Y al borde de tus labios, de tierra y de fragua, soledad, 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 soledad. La luna adorada, tu pena y mi pena, y de madrugada, soledad morena, y de madrugada, tu pena. Mi pena, soledad, soledad, soledad. ¿Sabes lo que más? Muchas gracias. Yo os prometo que aunque no os lo creáis, yo soy de aquí, he vivido toda mi vida en Andalucía, pues es la primera vez que escucho tres coplas seguidas, en mi vida. ¿Y sabes lo que más me impresiona? Que ahora estoy descubriendo cosas, es el, ¿cómo se llama? El range, ¿cómo se llama? El espectro, ¿no? Sí, 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 el espectro. De los tonos tan graves a los tonos tan agudos que vas en la misma canción. Sí, sí, sí. Y eso, eso, hay que cantar tela para cantar una copla, ¿eh? Yo pensé que copla lo cantaba todo el mundo. No, 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 que no. No, no, no. No, no, no. La gente que canta copla, canta, canta de verdad, canta por derecha y canta de verdad. Sí, claro, es un género fan. Yo pensaba copla, eso lo canta cualquiera, no, no. Tiene su complejidad, lo que pasa que es muy satisfactorio. Perdónen, señores, la imagen. Avertín. Ay, de verdad, es de aquí, es de aquí, es de aquí. La de cosas que está aprendiendo esta tarde. Vas a tener que poner una sección, enseñemos a Bertín, y te vamos a enseñar. Eso, enseñemos a Bertín. Eso, una sección de enseñemos a Bertín. Lo voy a apuntar. Enseñemos a Bertín. Enseñemos a Bertín. Copla, además, las grandes voces de este país, todas han empezado por la copla, prácticamente. Sí, porque Paloma, tú también, además grabaste No te mires en el río. Yo grababa un montón de cosas, sobre todo, sobre todo, era lo que yo cantaba cuando empecé. Me empecé de pequeñita a cantar, o sea, era la música que yo oía y que me... Porque lo que dices tú es que realmente cada copla es una pequeña pieza de teatro. Entonces, a mí que me gusta tanto el teatro, tú tienes en cada copla una historia que contar y puedes matizarla de muchas maneras. O sea, no es una música liviana o de verso estribillo. No, hay una historia, un desarrollo, un nudo, un desenlace. Entonces, eso te permite recrear mucho, ¿no? Eso es lo bueno que tiene. ¡Qué maravilla, macho! ¡Qué barbaridad, tú! ¡Ay, te has emocionado! ¡Estoy descubriendo! Bueno, y ahora vamos a cantar algo de Lola. De Lola, Lola Flores. A tu vera. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay! Eso ya no se puede. Ya es una de guapa. Mira, mira la fuerza de bestia. Mira lo que es esa mirada. ¡Qué bestia! ¿Eh? Que esa mirada... Tenía la fuerza y la luz, que son dos cosas. Sí, Rosario es la que tiene más aire a ella, ¿verdad? Pero la luz, la luz. Pero qué mirada, joe, qué bestia. Qué foto esa. Salía y era una cosa. Cuando quiera. A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera, que no mirase en tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisara de noche Las piedras de tu callea, tu pera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira, mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de tu casa a la lada. Y así mirando y mirando, y así empezó mi ceguera. Y así empezó mi ceguera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día en que me muera. ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla! ¡Bravo, bonita mía! ¡Bravo! ¡Qué gusto de vos! ¡Qué gusto de todo! Muchas gracias. ¡Ay, qué maravilla, por Dios! ¡Qué bien! ¡Qué gusto que te quedas! Porque no tienen que...